¿Qué es la Oficina de Coordinación Nacional de Interpol? Y obviamente ya en lo que corresponde a la parte de su retorno al país, este ha sido un trabajo permanente de coordinación con las oficinas nacionales de las policías hermanas de toda la región. Ustedes conocen y han sido notificados y a través de ustedes la ciudadanía de los esfuerzos ingentes que ha realizado la Policía Nacional y el Gobierno Nacional de la República para poner a órdenes de la justicia a todos y cada una de las personas procesadas en este caso. Y dentro de esos esfuerzos, la primera fue la notificación y difusión roja de ocho personas procesadas, la aprehensión de varias personas. En tercer lugar, la solicitud expresa a seis embajadas y a través de estas embajadas a los gobiernos nacionales de los países de Estados Unidos, España, Panamá, Inglaterra, Francia, entre otros, para que se reviertan y revoquen las visas que hayan sido emitidas para las personas procesadas y sus familiares. Se han hecho estos esfuerzos a través de la petición de extradición de este ciudadano, realizado por la doctora, la jueza Matamoros, que lleva el caso Oro Negro. Esto con base a lo que establece la Convención Interamericana de Extradiciones. Se ha solicitado la detención de él en Panamá, las autoridades panameñas han confirmado su detención y estamos ya terminando y culminando todos los procesos para lograr la extradición y que regrese ante la justicia ecuatoriana el señor Arturo Pinzón. Se han encontrado documentos dentro de la Asistencia Pendal Internacional que justifican transferencias desde la cuenta de este señor a la cuenta de Gibra. Por eso es que la jueza Matamoros dispuso su prisión preventiva y por eso es que inmediatamente después de la audiencia de formulación de cargos, el Estado ecuatoriano solicitó la extradición de este ciudadano. Gracias por ver el video.